Más de 250 jóvenes interesados en el arte culinaria iniciaron sus clases de gastronomía típica nicaragüense de manera gratuita desde el Centro Tecnológico de Hotelería y Turismo Nelly Flor de Pino. Pues mi expectativa es aprender un poco más de la gastronomía, si bien es cierto todas las mujeres y los varones podemos cocinar, pero nunca está de más aprender otras técnicas y llevarlas a cabo ya sea en el campo laboral, en nuestra familia. Muy buena porque nos está dando la oportunidad a todos para que aprendamos gratuitamente y tengamos esa oportunidad, o sea ya no tenemos el decir no puedo, no tengo. Para este 2024 la educación técnica gratuita y de calidad alcanzará más de 1200 protagonistas interesados en profesionalizarse en el ámbito culinario. Asimismo, es importante mencionar que la preparación integral de los jóvenes y adultos está a cargo de docentes preparados que les proyectan una enseñanza profesional a todos los estudiantes. Más de 250 protagonistas ya están presentes en nuestra aula y van a poder desarrollar sus destrezas, sus técnicas y sobre todo el rescate a nuestra tradición. Recibimos una ardua capacitación que es actualización pedagógica docente y eso fue de una semana completa, entonces fue parte de la preparación y para este nuevo centro pues también fuimos valorando verdad y adecuando todas nuestras capacidades y la metodología de aprendizaje a los objetivos que tienen que ver con este centro. El proceso de matrícula aún está abierto para todos los interesados, el Centro Tecnológico de Hotelería y Turismo Nelly Flor de Pino está ubicado del BAC Las Palmas, una cuadra hacia el lago, una cuadra abajo. Para Crónica TN8, Ana Sofía Mora.